Todas las obras, todo lo que voy creando, surge de un momento de introspección y de comunicación, de diálogo con el paisaje. El descubrimiento del tragopogón para mí fue un momento sublime, un hallazgo que me acercó a la naturaleza, a su equilibrio, a su armonía. Yo venía disfrutando muchísimo de los vilanos, de los vilanos de los chopos, cuando en el atardecer se desprenden de los árboles, de las choperas, y van flotando, van surcando el cielo en el atardecer. Pero no había descubierto los vilanos del tragopogón flotando en el cielo. Es una planta que para mí representa lo que es una naturaleza que se sabe gestionar para lanzarse a la vida, se expande hacia la vida. Lo que hice fue observar todos esos paisajes en los que ellos aparecían. Me di cuenta de que estaban en las cunetas de las carreteras, campos, esos espacios en teoría yermos. Cuesta en una sala de exposiciones llevar esas sensaciones y esas emociones que te encuentras en el propio territorio, en la propia naturaleza. Pero sí que intento rescatar un poquito de su belleza y plasmarlo a través de las plantas que allí conviven, que allí crecen, de ese ecosistema. Las intento trasladar a la sala para que haya una reflexión. Me gustaría que las personas que visitan la exposición le dedicaran un poquito de tiempo a adentrarse a cada uno de esos paisajes. Ha habido personas que me han trasladado que, después de visitar la exposición, que habían estado soñando con estas formas y estos ecosistemas en los sueños se le habían cruzado y entonces estaba soñando como con luz, con luz, con color y con plantas. Estas atmósferas habían entrado en sus sueños, eso para mí es precioso. Gracias. Gracias.